Un adulto mayor que, de acuerdo a investigaciones de la policía, habría fallecido en el completo abandono. Levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino, identificado como Benjamín Lazarte, de 64 años de edad. Otro anciano muere en el abandono. Esta vez fue encontrado por los vecinos de la zona Takawa. El mismo se encontraba en su lecho. Probablemente tenemos como causa de muerte, muerte por sanectud. Sin embargo, tiene una cangrena aparentemente en la pierna izquierda. Asimismo, se ha encontrado una cantidad abundante de roedores, ratones, los cuales presumimos que en el pasar de dos a tres días podían haber comido, habían comido la piel de este señor. No hay familiares, sin embargo, la policía logró encontrar a un sobrino lejano, pero que vive en el interior del país. Le sería difícil hacer el cargo del sepelio. Me dio ubicar a algún familiar. Se ha logrado en primera instancia a un sobrino lejano, el cual estaría en Cochabamba. Así mismo, según los vecinos, se manifiestan que no habría familiares que lo visiten, se encontraba solo como cuidador o como inquilino.